¡Epa! ¡Qué bueno con nosotros está Yandra! Mi amor, qué bueno tenerte por aquí. Ay, señores, gracias por invitarme. De verdad, qué buen trato me han dado este pueblo, que es el pueblo mío, porque es el pueblo de mi papá. Un saludo muy especial a toda la gente de Santiago y al equipo de Canquimanía y al público y al equipo técnico, porque me siento súper bien. Gracias. Ok, mira, este... no recuerdo el nombre de él, pero creo que está por aquí detrás. Ah, Wendez, Wendez. Mira, le quiero que lo abras tú misma. Ven de ayudo. Ok. Mira, eso me dijo, me llamó ayer sábado, se comunicó con nosotros, y me dijo, quiero que me le des ese regalo ahí, anda, mira. Mira eso. Pero eso está bello, muchísimas gracias. ¿Y ahora cómo yo me voy a llevar tu paso para la capital? Cállate. Vamos a ver, hoy voy a ayudar. Ah, ok, ok. Está al revés. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, mira eso. Mira eso. Tica, poquito, tica, tic, 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 tic... ¡Bai, baila, 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 baila! Tó la repito, la vea. Anoche son nuestra canción en un estudio. Y yo quiero que ustedes vean el ejemplo. ¿Por qué me la pones tan difícil? y yo quiero ver el ejemplo que esa joven bailando el tequetequia no pero yo creo que tú veas y el público que dice el público la gallinita Josefina vivía en su coca feliz yo soy bailarina en el tequico se volvió loca con el suyo continuamos con ustedes estupeamiguitos pero eso después de la pausa no se muevan ay que tiempos aquellos esos fueron los mejores momentos de mi vida porque hay que cuando uno va creciendo las responsabilidades también van creciendo entonces hay momentos en los cuales uno lo único que tiene que hacer por trabajo es sacar buenas notas en el colegio y en mi caso hacer Topi Topi que para mi era un juego cuando tu empezaste en la televisión yo empecé en la televisión muy chiquita yo tenía 8 meses cuando hice mi primer comercial cuando, cuanto dinero tu ganabas yo ganaba yo ganaba como un parámetro verdad yo ganaba 2000 pesos mensuales cuanto dinero a ti te daba para el recreo cuanto dinero a mi me da 10 pesos no, primero 10 pesos y después 20 pesos entonces yo me compraba yo me compraba un refresco y una papita cuanto tu ganas ahora o mejor no me digas 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 mejor otra cosa si, si buena idea con el dinero que tu ganas ahora cuantas papitas en mis meriendas o clara yo quiero yo quiero que vamos a ver este reportaje que te preparamos con mucho cariño y andra fermín fue aceptada como una niña talentosa fue aplaudida como una joven admirable y hoy es respetada como una mujer capaz de sobrepasar fronteras por su visión de la vida lo mejor es que en este trayecto se ha coronado como una de las consentidas de un pueblo que ha permanecido como testigo de todos sus avances y seguirá dándole el apoyo para verla cumplir y celebrar con ella muchas metas más hay señores que linda yo debería de venir aquí más menudo porque a mí me ha hecho sentir también para santiago que bueno mi amor esta es la idea y de verdad que es un reconocimiento de parte de todo yo por ejemplo que soy más nuevo en televisión hago televisión infantil que fue lo que tú iniciaste te digo que también para mí fuiste como 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 así como de mucha motivación y yo siempre quise un día y la topi topi no se me dio pero cuando tú quieras cuando tú quieras cuando tú quieras adelante alejandro poco de pie y andré un aplauso para yandrá y así y manía reconoce a yandra fermín por construir con su éxito con su éxito un camino de ejemplos y logros para la juventud dominicana confirmando que con trabajo y esfuerzo también se puede conquistar la realidad de un sueño dado en santiago república dominicana el 5 de febrero del 2000 hay muchísimas gracias yo estoy mala yo no sé qué decir yo estoy como tan agradecida de hay cante mil 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 gracias señores gracias por sus atenciones gracias por su cariño gracias por reconocer mi trabajo yo me siento parte de esta familia muchísimas gracias de verdad no sé si te quiero divertir si te quieres gozar el próximo domingo no deja de desintorizar te esperamos te esperamos te esperamos el domingo te esperamos bien contento venga disfruta conmigo yo soy santiago punto com